Me gusta esta canción, ¿verdad? ¡Qué fácil! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo ¡Y guau! Vi... que tu mirada... Vi que tu mirada ya estaba buscándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el car Solo con pensarlos acelera el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y estoy que probarlos sin ningún apuro Conmigo... despacito Quiero respirar tu pelo despacito Déjame que te diga cosas al oído Conmigo... despacito Quiero respirar tu pelo despacito Prima la pared de tu laberinto Pase de tu cuerpo todo manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero hacer esa mi boca Tu lugar y tus bonitos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta luego un poquito Y tu bien te pide... despacito Vaya... en la lomba Despacito... Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un ratito intentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que estás quemando de mi papa Me prueba, prueba, prueba Para saber cómo te sabes Yo no quiero saber cuánto amor a ti se cabe Yo no tengo risa, yo quiero pegar el viaje Y empezamos oliendo después al sal Pasito a pasito, sabe sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sea belleza, un rompecabezas Y para completarla aquí tengo la pieza Pasito a pasito, sabe sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sea belleza, un rompecabezas Y para completarla aquí tengo la pieza La pavirá Despacito Y para respirar tu fuego Despacito ¡Gracias! Diga a que te diga cosas al oído Para que mi sueño se quede contigo ¡Vamás pase! Y para respirar tu fuego despacito Sigo a las paredes de tu laberinto Y sé de ti por todo un manuscrito ¡Bien! Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le selles a mi boca, tu lugar de favorito Déjame sola pasar tus horas de pedir Hasta provocar tus gritos, y tu olvides tu pedido Despacito